Hola que tal yo soy Ani, sean bienvenidos a este nuevo video en donde vamos a ver esta solución gracias a un comentario que uno de ustedes dejó en uno de mis videos de personalizar Windows en este caso Windows 10 y bueno en si básicamente este error daba con todos los temas para Windows 10 ya que no se parcheaba correctamente, si ustedes instalaban el parche para poder aplicar temas de terceros estos temas no se aplicaban correctamente, por lo que vamos a hacer es lo siguiente vamos a entrar a disco local C, Windows, System32 y aquí vamos a buscar 3 archivos DLL y vamos a hacer el mismo procedimiento para los 3, entonces vamos a buscar esta primera una vez aquí vamos a darle clic derecho, propiedades, seguridad, marcamos la cuenta administrador opciones avanzadas, cambiar, opciones avanzadas, buscar ahora, buscamos nuestra cuenta como administrador la marcamos, aceptar, aceptar, aplicar, nuevamente aceptar, aceptar, ahora volvemos a esta parte de opciones avanzadas, marcamos nuestra cuenta de administrador, cambiar permisos, nuevamente marcamos nuestra cuenta de administrador, le damos en editar, marcamos esta primera casilla de control total, aceptar, aplicar, damos en sí, aceptar y listo volvemos a nuestra ventana para buscar el segundo que sería este damos clic derecho, propiedades, seguridad marcamos nuestra cuenta como administrador, opciones avanzadas cambiar, cambiar, opciones avanzadas, buscar ahora, aquí buscamos nuestra cuenta administrador la marcamos, aceptar, aplicar, aceptar, nuevamente aceptar, volvemos a opciones avanzadas, marcamos nuestra cuenta administrador, cambiar permisos, marcamos nuestra cuenta administrador, editar, marcamos la primera opción de control total, aceptar, sí, aceptar por último vamos a hacer este mismo procedimiento con este punto DLL, damos clic derecho, propiedades, entramos a la pestaña de seguridad, buscamos nuestra cuenta administrador, opciones avanzadas, cambiar, opciones avanzadas, buscar ahora, marcamos nuestra cuenta administrador, aceptar, aceptar, aplicar, aceptar, 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 volvemos a opciones avanzadas, marcamos nuestra cuenta administrador, cambiar permisos, marcamos nuestra cuenta administrador, editar, marcamos la primera opción de control total, aceptar, aplicar, sí, aceptar y listo ya con esto volvemos a aplicar el parche para poner temas de terceros, reiniciamos y vamos a ver que el proceso ahora sí ya se hace completamente cambiándose el tema de nuestro Windows 10 ok amigos y bueno hasta aquí con este vídeo, dale manita arriba si este vídeo te gustó, compártelo con tus amigos y familiares muchas gracias por ver y escucharme, que tengas un hermoso día, tarde o noche, adiós